Música Si no sirve mi canción Y en mi llanquia a continuación, muy bien a favor, por favor acompáñenos Parte del Comité Promotor para el Desarrollo Agroecológico de esa hora Para que este video no es solo el pase vivir, ¿no? Vamos a tomar una palabra Bienvenido y bienvenida Gracias a todos en este evento que tan muy excelente Con su bien que hemos preparado Este tipo de mujeres y hombres Solo dedicado a coercer y conviviendo parte Y es grato, de verdad es grato Tener aquí, contar con la presencia de nuestra Leona, María León Gran luchadora social Esta mujer que siempre ha trabajado Para defender los derechos de nosotras las mujeres De las personas más vulnerables Ustedes, se le rayó de nuevo Les pido, por favor, un gran aplauso Y no, como sabes, un cantautor venezolano popular Pero, para que se le rayó de nuevo Y no, como sabes, un gran aplauso 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 Hay que reconocer el trabajo La soberanía de la soberanía No basta asegurar los alimentos Necesitamos garantizar Esa independencia Esa soberanía alimentaria Como decía Como está plasmado en el Plan de la Patria Que nos dejó el Comandante Chávez Permítame citar el objetivo 1.4 dice así 1.4 1.4 lograr la soberanía militar para garantizar el sagrado derecho a la limitación de nuestros pueblos como les decía anteriormente no es suficiente tenemos que sembrar lo que vamos a consumir lo que vamos a comer solo así garantizaremos la independencia y esa soberanía alimentaria por eso les invito amigos, amigas, reflexionemos hemos caído en el consumismo caído en el consumismo comemos hemos perdido nuestro gusto a nuestra comida a nuestras tradiciones a nuestras costumbres pero sí yo me incluyo también porque a veces preferimos una Coca-Cola una Peixicola verdad que sí amigos, amigas un perro caliente y resulta que le estamos dañando la salud preferimos eso que un agua de papelón con limón las mujeres hoy día las mujeres normalmente no quieren amamantar a sus hijos y qué hermoso qué tierno ese 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 de amamantar a mi qué bello pero nosotros las mujeres muchas mujeres costamos por comprar leche y por favor reflexionemos aquí tenemos camaradas amigas y amigos campesinos aquí tenemos a Durán a la camarada de este campesino se está trabajando él está trabajando para que tengamos esa independencia esa soberanía alimentaria sembrar tenemos que sembrar tenemos que comer todo lo que sembramos yo pido un gran aplauso para esta campesina aquí está la camarada de la comuna de los valles de los valles gracias gracias caracel mía por favor acercamos a la camarada de los valles más adelante verás un video donde estamos probando las carabocas que ellos cosicharon y vuelvo y lo repito hay que hacer mmm como lo traigo muy entonces amigos y amigas reflexionemos ya basta de construir nunca llegamos de miedo que ahora es un gente que se cree es un gente sin más que decir le damos al Guido González con este miedo tierra y hombres y brevo bien con este maravilloso 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 maravilloso